Muy buenos días, señores magistrados, señoras y señores presentes. Me identifico quien se dirige a ustedes en esta mañana es el doctor Braulio Ernesto Álvarez Toinga, con matrícula profesional 2380 del Colegio de Abogados de la SUAE. Y justamente desde Cuenca he venido para transmitirles información trascendental. He pedido que se me permita intervenir a fin de que todo lo que vamos a pasar en el día de hoy no quede en el tapete y no quede sin validez alguna. Y digo esto, señores jueces, porque he participado activamente en todos y cada uno de los procesos de los cuales se venía reclamando que se reconozca el matrimonio igualitario en Cuenca, Quito y Guayaquil. Digo Cuenca porque fue donde se presentó inicialmente las primeras acciones de protección para que se reconozca el matrimonio igualitario. Y es justamente en Cuenca en donde el doctor Ramiro Ávila Santa María, hoy juez que está aquí presente en esta audiencia, fue el que patrocinó las primeras demandas de matrimonio homosexual. Firmado por el doctor Ramiro Ávila, juicios 36-35 del 2018, 36-37 del 2018. Su sola presencia, doctor Ávila, y con el más absoluto respeto, conlleva a que la integridad, la verticalidad de la que se habló de que esta nueva Corte Constitucional sería objetiva, que aquí no habría compadrasgos, que aquí no habría actuaciones subjetivas, menoscabe la actuación de la Corte Constitucional en pleno. Usted no puede estar sentado aquí como juez cuando usted ya fue parte de estos procesos. Dicho sea de paso, usted fue el promotor de estos procesos en Cuenca, Quito y Guayaquil, en donde no se dieron lugar, en donde nosotros argumentamos y se acogieron nuestros argumentos luego que las primeras juezas en Cuenca declararon con lugar. Señores jueces, ¿qué sentido tiene que participemos en esta audiencia cuando quien dirige esta audiencia está incapacitado? Esto ventajosamente está siendo retransmitido por YouTube y los diferentes medios, pero resulta que el doctor Ávila Santa María hoy es juez y parte. No quiero insistir en esto porque tengo conocimiento que usted es un amplio constitucionalista y no tengo por qué hacer referencia a lo que es la imparcialidad. Pero la doctrina y la jurisprudencia dicen que ante la ligera sospecha de que el juez tenga una actuación subjetiva, voluntariamente debe apartarse del conocimiento de la causa. ¿Qué sentido tiene todo esto si al final va a declararse nulitado? Y todo esto es de su conocimiento, señor juez. Pero para que mi viaje no haya sido en vano, quiero ser directo, corto y preciso, pese a que usted jamás debía haber estado presente en esta audiencia, doctor Ávila, mis apreciaciones puntuales y que fueron recogidas para echar abajo las sentencias iniciales que se editaron en Cuenca. Nada subjetivo, nada psicológico, señor juez, nada afectivo, nada emocional, hemos presentado argumentos sólicos y categóricos. Y debo iniciar manifestando que para vivir en paz, lo que tenemos que hacer es respetar la Constitución de la República del país, porque si no nos inclinamos ante la Constitución, vamos a tener que arrodillarnos ante un tirano. Puntualmente, ¿por qué la opinión consultiva no es vinculante? Respuesta categórica, porque la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en varias resoluciones que sus opiniones no son vinculantes. Opinión consultiva 1597, de 14 de noviembre del 97, página 9, párrafo 26, a petición de Chile. Dice lo siguiente en la parte pertinente, aun cuando la opinión consultiva no tiene el carácter de vinculante de una sentencia en un caso contencioso, tiene en cambio efectos jurídicos innegables. Otra jurisprudencia, opinión consultiva 1.82, de 24 de septiembre de 1982, página 14, a petición de Perú. No debe en efecto olvidarse que las opiniones consultivas de la Corte, como las de otros tribunales internacionales, por su propia naturaleza no tienen el mismo efecto vinculante. Y una tercera jurisprudencia que dice exactamente lo mismo, opinión consultiva 19 del 2005. ¿De dónde entonces se pretende interpretar o darle otro sentido cuando el propio órgano emisor, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado que no son vinculantes sus opiniones? Pero hay otro punto más trascendental a este, señores jueces. La pregunta es si la opinión consultiva es vinculante o no, la que estamos haciendo referencia. Debemos saber si el Ecuador participó activamente en este proceso. Y la respuesta es no. Jamás el Estado ecuatoriano participó en la discusión que dio como resultado esta opinión consultiva. Y no participó porque dos preguntas eran las que hizo Costa Rica respecto a la identidad de las personas, si podían cambiar su identidad siendo hombres de mujeres, y segundo, sobre el régimen patrimonial. Como en el Ecuador ya se había superado esta situación, toda vez que se le conocen las uniones de hecho, Ecuador dijo no es necesario que participemos, esos temas ya están recogidos en nuestra legislación ecuatoriana. E incluso la propia Corte Interamericana, en la opinión consultiva que hoy se ha elevado en consulta a ustedes, hace referencia al caso ecuatoriano. Y manifiesta, en efecto, a seguirse el ejemplo de Ecuador, que ya se ha recogido estos temas o sociedades de hechos que equiparan derechos a los matrimonios. Entonces, si el Estado ecuatoriano no participó porque no fue obligación de participar, no practicó prueba, no intervino, no hizo uso de su derecho a la defensa, ¿cómo se pretende entonces que esta opinión consultiva sea vinculante para nosotros? Lo que se viene pretendiendo es reformar la Constitución sin seguir el mecanismo legal. Para reformar la Constitución existen solo dos vías, la primera, consultar al pueblo ecuatoriano, y la segunda, acudir mediante voto calificado a la Asamblea Nacional. Pero claro, como no tiene la voluntad ecuatoriana de aprobarse esta figura, porque en septiembre del 2018 el pueblo ecuatoriano ya se manifestó manifestando que la Constitución del 2008 ellos la aprueban y ratifican mediante referéndum y por ende ese concepto que se da al matrimonio hoy acuden acá, a la Corte Constitucional, saltándose el órgano regular y valiéndose de que el doctor Ávila Santa María fue el que propició estos temas y hoy está en la Corte Constitucional. Por eso se explica que pese que hay más de 8 mil causas represadas en la Corte Constitucional, de las cuales yo mismo patrocino, no se le ha dado la misma salidad como la que usted, doctor Santa María, le ha dado a este caso y se ha convocado audiencia en menos de 15 días. Esa es la inauguración de la nueva justicia constitucional. Señores jueces, muchas gracias por permitirme participar.